Son músicos de orquesta, ellos también. Violines, violas, clarinetes, arpas, guitarras, decenas de instrumentos metidos aquí, en un ordenador. Su función es la siguiente. Este pequeño lector descifra la partitura y gracias a un programa informático es capaz de reproducirlo en tiempo real así. Esta es una de las muchas novedades que se presentan en la 39 edición de la Feria Electrónica SIGRAF de Los Ángeles. Se trata de aprender un nuevo idioma. Se utiliza el ordenador para que lea por ti y así tener una idea más intuitiva de lo que supone la música. Además de poder leer una partitura impresa, también entiende la escritura a mano. Graba y reproduce. Es una nueva forma de componer. Este sistema da un paso adelante en la evolución de la enseñanza musical infantil. Este aparato puede ayudar a los profesionales que ya saben escribir música y también puede enseñar a los niños cómo son exactamente las notas. Otra novedad futurista para hacer música. Es un dispositivo cilíndrico que convierte los movimientos de la mano en sonido gracias a las formas que se consiguen hacer con el humo. Son nuevos instrumentos para futuros compositores y músicos interactivos.